A veces ponía la cónica en los ojos, las gafas en la boca, en fin, un poco... ¡Eres la hostia! La cartelera del cine, más aburrida que nunca, pues díganlo entre los dedos, ayudador de superar, su nombre ya se ha olvidado, nadie sabe dónde estás. Y en el espejo un amante, al ver tu cara de la tatuera, y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad, tú sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. El grifo está goteando, funciona el decorado, a veces sigue soñando con el mamudo en la garganta. Esa foto vigilante, de ella no esperas nada, desnuda a mí más tu cuerpo, desnuda. Llegan las canas, y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad, tú sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Llegan las canas, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad, tú sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Llegan las canas, y es verdad, la cocina, mañana será igual. Llegan las canas, y es verdad, la cocina, mañana será igual. Oh, 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 oh